lo que hicimos voy a hacer una nueva propuesta en base a la revisión anterior le pusimos el techadito a lo que es la parte del garage un techadito un techadito inclinado con teja le quitamos lo que fue la sala de televisión se redujo por consiguiente se redujo también el área de construcción aunque se redujo el área de construcción el diseño aún así se sigue viendo grande porque ocupamos todo el ancho del terreno que son 19 metros aquí lo importante es que redujimos áreas en cuanto a los dos niveles porque si ciertamente el área de la sala de televisión pues aumentaba casi lo de un cuarto entonces eso en gasto se refleja también fue cambiar todas las áreas sociales en la parte baja y las áreas íntimas o de dormitorios en la parte alta en la planta alta es un terreno a desnivel vamos a aterrasear en la parte de abajo para colocar lo que es cocina comedor y sala y el recibidor hay el patio de servicio en la parte baja ¿sale? y ya arriba ok vamos a revisar bien en base a esto si lo puedes verdad si si estoy viendo el croquis claro bien nos pediste Natalia un acceso que fuera arremetido e indirecto de lo que es la parte de la sala no querías entrar y ver la sala luego entonces traemos este eje de este muro lo que hicimos pues fue arremeter la entrada la puerta de entrada girar de esta manera ya después de abrir la puerta y llegar a la sala en el programa arquitectónico también Hermilo nos pediste un un altar fíjate entonces lo que vamos a hacer es de la sala hacia esta parte vamos a tener un remate visual en este cuadrito que son dos metros ¿eh? no está tan chiquito 1.85 ahí puedes colocar a tu santito no sé cuál cuál sea cuál cuál vener en ustedes ¿no? se coloca aquí va a haber unos juegos interesantes de luz en este en este altarcito entonces ahorita ya más adelante les explico cómo está entramos y tenemos este espacio de que conforma la sala este y posteriormente el comedor sala y comedor es un espacio abierto ¿sí? se puede ver del comedor a la sala y de la sala al comedor tenemos la cocina quebrando a mano derecha tómale tenemos una cocina con dos barras la barra de de preparado que es esta ¿sí? y la barra para picar y para lavar aquí tiene un ventanal tiene esta ventanita este ventanal que nos deja entrar y comunicarnos e iluminar el espacio de la cocina por la parte del patio de servicio ¿sí? ok fíjate este eje aquí en esta línea punteada como lo estoy poniendo arriba se convierte en lo que es una recámara ¿sí? entonces aquí bueno todavía no están los muebles pero aquí vamos a tener un tanquecito de agua la lavadora y pues la secadora si se requiere ¿no? y este espacio queda libre ¿sí? este espacio entra a luz ¿para qué? pues para que si no tienes secadora pues puedes poner los tendederos ¿sí? pero fíjate está franqueado por este muro estos muros que pues prácticamente no van a dejar ver el tendedero de ropa hacia el exterior si alguien llega y por ejemplo va entrando aquí pues no va a ver de este lado el tendedero de ropa ¿no? los pantalones incluso ¿sí? 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 le colocamos más bien bueno yo le coloqué también esta parte el carro va a acceder así en esta parte llega uno llega dos es un es un garage para dos autos este de largo mide seis metros seis metros lo considero pues ya para la medida para una camioneta ¿sí? los hombres somos muy dados a que pues mejor queremos una camioneta y no un carro ¿no? ¿sale? mide seis metros estas líneas punteadas que se ven son la proyección de las vigas de madera ¿sí? y esta otra proyección así como viene pues es la proyección del de de la de una viga IPR para soportar toda la viguería de madera nos bajamos del carro accedemos de esta manera aquí giramos de esta manera a mano derecha y entramos al comedor y a la sala si yo vengo caminando pues accedo directamente a lo que es la sala ¿sale? ¿sale? aquí sube la escalera a la planta alta pero abajo de la escalera tengo lo que es un un sanitario completo su lavabo su lavabo y su excusado y si vengo con el carro pues para no cruzar el comedor ni la sala entro así por el pasillo giro llego directamente a lo que es el patio de servicio y entro a la cocina ¿sí? o vengo de arriba de de lo que son las recámaras ¿sí? vengo bajando giro y llego directamente a lo que es el patio de servicio sin pasar por la sala ni el comedor ¿sale? sale eso corresponde a la planta baja bien vamos a borrar esto a mi parecer me gustó más esta propuesta porque como les comentaba ¿no? se va mejorando la propuesta en base a las necesidades del cliente bien ya posteriormente en la planta alta después de haber subido a mano derecha tengo el acceso para la recámara principal la recámara principal tiene esta ventana que mira hacia la calle hacia el paisaje ok y tiene esta puerta y comparte pues una terraza a doble altura ¿no? no es una terraza a una altura normal ¿por qué? porque utilizamos este espacio de la loza de lo que es el vestíbulo principal la entrada principal ahorita lo vemos en 3D entramos aquí y tenemos un vestidor el famoso walking closet que le llaman allá en Estados Unidos ¿vale? primero y ya posteriormente el baño completo con su excusado su lavabo y su regadera ¿vale? giramos giramos de esta manera y aquí llegamos al patio este es un cancel grande aquí este es un muro es un muro un muro muro bajo a un metro de altura y pues todo esto se te convierte en una doble altura ¿vale? de esta parte vas a poder ver la sala la sala del comedor aquí y la sala de este lado ¿vale? ok esta es la proyección pues de la viguería de madera esta nada más llega al a lo del primer nivel ya no llega hasta arriba ¿vale? ahí va falta explicar ah bueno este espacio también este espacio es vacío porque aquí va a entrar la luz a lo que es el patio de servicio para atender la ropa ¿vale? y ya del otro lado en la parte posterior las recámaras pequeñas que se habían solicitado para los hijos una y dos ¿sí? ¿cómo llegamos a esta? ah pues vengo de la parte baja giro a mano izquierda entro entro y tiene este baño completo compartido pues para las dos recámaras ¿sale? ahí sí hay una dama sin baño para las tres ¿qué crees? que un baño es insuficiente porque este hay pero tenemos uno abajo nada más quiero uno arriba ah bien sí ok ¿verdad? bueno creo que sí sería un baño completo arriba ¿no? sí arriba y el y el medio baño abajo ajá me parece bien bueno ya está ¿va? ajá bueno eso es importante también mencionarlo porque te genera te disminuye también gasto un baño te vienes gastando como ochenta mil pesos ya terminado sí yo le dije que nada más quería el medio abajo que es para visitas o para los principios así es y le dije que para retomar a tú ¿no? ¿verdad? que habíamos que lo de aquí sí me parece bien ya vemos cuál cuál eliminamos ¿no? sí bien continuamos este se vuelve un pasillo pues pergolado ¿no? como el que teníamos en el otro plano en la escalera pero la luz entra aquí en esta parte ahorita lo vemos en 3D ¿sale? en el pasillo ajá fíjate vienes de abajo giras de esta manera y puedes acceder a esta parte es un corredorcito como las casas de antes como el que está en tu casa en tu casa ustedes tienen un corredor ¿no? el de afuera de afuera así mero ¿sale? bien giras de esta manera y vienes al ventanal y ya pasas a lo que es el jardín toda esta área es ajardinada este es el árbol ¿sale? ok sí en la parte de abajo del garage fíjate si tienes una fiestecita tú subes por esta escalera y llegas a lo que es el patio aquí vas a tener a lo mejor tus mesas ¿no? de cumpleaños de ¿cómo se llama el hijo? de Mateo ¿sale? y tus invitados me voy a ir a la planta baja pues no pasan por ninguna parte de la casa para para acceder para acceder al patio ¿sí? si tú te bajas del carro aquí hay un acceso mira giras y subes ya a la parte alta o si vienes desde la calle subes y llegas hasta acá hasta el patio ¿vale? me voy arriba al patio en este caso también eliminamos lo que son las escaleras para la parte alta ya no se utiliza la terraza lo teníamos aquí ahorita se los enseño en 3D ¿vale? ahí va podemos eliminar este baño ¿eh? este de acá y dejar nada más el intermedio principal para todos sí sí exacto me parece bien sale a ver ahí está sale y pues bueno vean este es el terreno ¿no? el modelo del terreno ya aquí ya le pusimos este simulado a la elcor vienes con tus carros accedes de esta manera y la billería de madera ¿ya viste? y con la tabla esta es la viga IPR que se ve y encima de la viga de acero pues la madera ¿por qué le coloco una viga IPR? porque gualdras si hay de 6 metros pero es muy raro llegan a ver nada más de 5 entonces este pues la viga IPR ni de los 6 metros le pone su tejita arriba y pues ya le da ese aspecto más tradicional y volvemos a uno de los requerimientos que empezamos primero Hermilo que querías que esta pechumbre se utilizara en su caso a lo mejor también para una fiestecita sacas los carros y pues ya utilizas esta parte baja y la parte alta del jardín ¿no? este es el exacto ¿va? y fíjate bajas del carro o vienes desde la calle subes las escaleras y no pasas por ningún espacio de la casa ¿va? por eso les digo que se va mejorando el diseño esta característica no la tenía el diseño anterior tenías que pasar la sala y subir ¿vale? bien accedemos del garage accedemos directamente al pasillo que nos lleva a la escalera ¿sí? o nos lleva al acceso del sanitario completo ahí está el lavabo ¿sí? o giras giras y si vienes de arriba de la escalera llegas al patio de servicio y aquí como entra la luz ¿sí? es el sol obviamente pues el sol va a iluminar toda esta parte aquí vas a tener tus tendederos y pues ya no hay problema de que se vean este los calcetines los calzones colgados ¿sale? ajá ajá y la parte que pues es techada para este para las lavadoras y voy a girar ¿sí? ¿qué tal? mira aquí no los hemos puesto ¿no? aquí va a ir el lavadero un lavadero techado perdón un lavaderito aquí ¿no? ¿sí? tu lavadora y pues tu secadora ¿no? y este cancel que nos deja ver de la cocina hacia el patio de servicio y del patio de servicio hacia la cocina se puede abrir también por ejemplo cuando hay muchos trastes que lavar pues no nada más los lavas en la tarja ya los los pones en el lavadero ¿sale? fíjate ok aquí se puede ver ya la cocina pero fíjate esta cocina no es abierta es independiente del comedor tiene una puerta y pues no se ve ni lo que es la estufa ni el refri ni nada ni la barra de picar ni de lavar con su tarja abres la puerta y estás en el comedor ¿me viste? giras y pues está en la sala me pedías el ventanal a doble altura este se lo puse a una altura y media porque en nuestra casa nos pasó porque usamos un ventanal a doble altura y salía en 86 mil pesos parecía entonces hay que reducirlo un poco ¿este cuánto mide? este mide 4 metros de alto por 2 de por 1.80 parece entonces te deja ver bien lo que es ya la calle y el paisaje y te ilumina bastante bien lo que es la sala y el comedor ¿va? bien me regreso y fíjense de aquí de la sala y el comedor se alcanza a ver arriba el pasillo la doble altura este es un muro bajo y este ventanal nos deja acceder al patio al patio Jardín ¿sí? bien me regreso y voy a entrar desde el acceso principal yo entro desde la calle subo 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 y ahí está el el detalle del portón del portón de la puerta de acceso arremetida así como la la pedías este Natalia ok y fíjate tenemos aquí bueno incluso le puedes poner una jardinera yo le puse unas macetas ¿no? y este muro que pues simula pues que ahí es la entrada ¿no? te dirige ¿sí? cubierto de una cantera de una piedra de lo que sea ¿no? esto es nada más una propuesta entras y topas y topas el muro no ves nada giras y ahora sí ya ves alcanzas medio a ver la sala ya cuando cruzas el acceso completo ya ves la sala y el comedor si tú giras se ve la puerta nada más de lo que es la cocina el vano del acceso y fíjate aquí este se va a ver el rayo de luz así como está aquí dibujado ¿sí? este rayo de luz que se ve así pues va a estar iluminado a determinada hora del día ¿no? aquí vas a colocar no sé el santito ¿no? simbólicamente pues aquí va a ir una cruz así como un santo y ya se ve con la luz del sol es lo que va a ser interesante la propuesta ¿no? sale también esas entradas de luz bien giramos vamos a entrar de nuevo ah mira de aquí arriba pues se ve la terraza es lo que te decía la loza del acceso se ocupa como terraza arriba y este muro ya nada más que se corre para tapar pues el patio de servicio ¿sí? los tendederos los tendederos entramos giramos volvemos a girar ¿sí? giramos tenemos el distribuidor de la escalera giramos de esta manera a mano derecha entramos a la recámara principal ¿sí? y pues se puede ver aquí la ventana que da hacia la calle y esta puerta que nos vincula con la terraza y pues aquí ya se ve el paisaje ¿no? que hablábamos la vez pasada aquí como el pueblo está en un en un lomero pues aquí se ve una loma aquí se ve otra por aquí se ven las casas ¿no? aquí hay un un terreno muy grandote que siempre nada más es este de siembra entonces se va a ver el paisaje ¿no? ¿va? ok en lo que cabe pues se ve interesante ¿no? porque los los terrenos todavía no están muy urbanizados bien giramos salimos y hasta el fondo tenemos la puerta las dos puertas de los de los niños de las recámaras esta puerta del baño que vamos a eliminar y pues la viguería mira también como entra la luz en este espacio ¿sí? se pudiera pensar que es bastante oscura la casa pero no hay entradas de luz por la loza este que bueno hacen interesante la propuesta y el el recorrido arquitectónico giramos accedemos a una recámara y fíjate tenemos la cama tenemos este esta ventana que puede ser ya sea corrediza o abatible la abres y entras al pasillo te vincula el pasillo el corredorcito ¿sí? sales al jardín y pues ya tienes el patio no es un muro bajo nada más puedes colocarle unas macetas o incluso puede ir sin muro bajo y nada más el vínculo de las ventanas de la recámara hacia el patio ¿sí? y también aquí repetimos bueno aquí no le he puesto la teja pero repetimos la viguería de madera y la teja para darle también todavía ese aspecto más tradicional ¿no? más este sin el muro bajo ¿sí? te queda no mira las plantitas las puedes hacer como tu tía Gema en la viguería de madera arriba colgadas colgadas así las tiene aquí atrás el tío Chiro colgadas y se ven bien las cambia por época cuando las cambia de pascuas sí exacto las cuelga en la viga y haz de cuenta que en diciembre pone pascuas como ahorita tiene unos helechos ¿verdad? pero en primavera en diciembre de marzo pone flores así que cuelga de colores y cambia sale le quitamos ese ¿no? y en noviembre le pone senta ah sí en noviembre le pone toda la viguería colgando las macetas con senta su o sea le va le va a cambiar ¿sale? es bonito porque siempre gusta tener a su casa adornada de la época pero así comprado un topapel y pues la azotea en esta parte igual plana ya sea que se utilice como terraza o la idea que yo tenía también es proponer en la instalación eléctrica una serie de paneles solares para que a futuro le metas paneles y el consumo de electricidad baje ¿sí? el diseño actualmente de las casas va enfocado ya al a la sustentabilidad paneles solares calentador de agua solar ¿sí? este las ecotecnias que que tenga las ventilaciones cruzadas el uso de los materiales ¿no? los aplanados para que se vuelva más fresca la casa y pues bueno esa sería la la nueva propuesta si quieren una fiesta pasan directo es lo que les comento la fiesta pasas directo por aquí y llegas al patio ¿sí?